Un orgullo, una felicidad poder estar hoy en este lugar que me toca, de estar presidiendo el Consejo de Administración de la Cooperativa. Yo sé que recién charlábamos con la gente de FEDECOVA y hablaba del rol importantísimo que tiene la Cooperativa Eléctrica de TORQUIS en el contexto de esta federación, de esta entidad de segundo grado. Sí, la verdad que no sólo en FEDECOVA, sino la participación que tenemos en varias de las instituciones en las que formamos parte, de Coprosur, AIR, Corsecor, la verdad que es un orgullo de que una cooperativa haya tenido en 60 años el desarrollo que tuvo y como lo dije en las palabras de hoy, no sólo en lo que fue creciendo en servicios, sino participación como en la comunidad y en lo que se ha extendido en la cantidad de usuarios y de asociados, en realidad de asociados que tenemos hoy en día. Bueno, y el apoyo de la gente, de entidades hermanas, todo esto también se capitaliza. Sí, no, desde ya, la verdad recontraagradecida de contar con tanta gente hoy, de estar presente y de estar acompañándonos y de los que no han podido acompañarnos, la verdad, hacernos llegar el saludo afectuoso por el aniversario. Esto es un envión, es un estímulo y también una gran responsabilidad. Sí, no, desde ya, es toda una mezcla de muchas cosas, es alegría, responsabilidad, entusiasmo, nervios, el día de hoy era todo un conjunto de sentimientos que era bastante difícil de explicar, pero bueno, al final salió todo bien y la verdad muy contentos por, ya te digo, por la cantidad de gente que ha estado presente y por el acompañamiento tanto del público, de las instituciones, de los asociados, ex personal, la gente, el personal actual, la verdad, muy acompañados. Hoy charlábamos hace un ratito nada más con la hija de alguien que tuvo mucho que ver en todo esto, que fue el entonces comisionado don Adolfo Kugler, y hablábamos de un escenario en aquel entonces difícil, duro, sin las posibilidades de esta época, pero el escenario de hoy también es duro en un contexto distinto, ¿no? Sí, sí, hoy en día se nos plantean distintas, no es, el objetivo no es hoy en día, como era en aquel entonces, tratar de llevar solución a una necesidad que estaba planteada desde el municipio, sino que hoy en día tenemos muchos frentes abiertos y tenemos muchas cosas a las que tenemos que tomar decisiones, y el ritmo de vida exige y el avance tecnológico exige que estemos siempre adelante y siempre pensando en un futuro para no quedarnos atrás, para realmente poder cumplir con las necesidades del asociado. Bueno, este momento de distendimiento está muy bueno, pero mañana hay que arrancar tempranito. Sí, 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 mañana se sigue como siempre, pero bueno, era el día, en realidad como el aniversario fue el del día de ayer, pero para poder estar todos presentes lo pusimos en el día de hoy y sí, la verdad, disfrutar, terminar de festejar este cumpleaños de la cooperativa que es muy importante. Gracias, Valentina. Gracias, Miguel.